Ante los recientes casos de hongo negro que se están registrando en varios países y sobre todo en pacientes que han tenido COVID, el doctor Alejandro Lagos afirma que es una micosis que existe desde hace 1876, pero que tiene una característica similar al COVID y la puerta de entrada puede ser por la vía respiratoria. Este hongo actúa de forma oportunista, es decir, se endurece en personas que tienen inmunosupresión, aquellas que tienen sida, aquellos que han sido radiados, aquellos que son diabéticos, aquellos que son hipertensos, aquellos que tienen cáncer. Aquí el hongo se endurece, ¿verdad? Y puede causar daños que pueden ser letales. La puerta de entrada de este hongo es precisamente, puede ser por la vía respiratoria, puede ser por la vía digestiva, puede ser por contacto directo a través de una herida que uno tenga. La sintomatología que presenta puede ser dolor, puede ser fiebre, puede ser una necrosis de la piel, que es la coloración negra. Algunos médicos que ya conocen de esta enfermedad, pues prácticamente cuando entran por la vía respiratoria se le pone en el tabique nasal una coloración negra. Y aquí se va a través de la mucosa, a través de la piel, llega a los huesos y hay un tipo que es el mortal, que es el letal del hongo negro, que es precisamente la mucormicosis cerebral. Cuando se va el cerebro casi generalmente es letal. Lagos recomienda a la población a no alarmarse. Es más mortal el coronavirus que este hongo negro. Este hongo negro se adquiere a través de las esporas. Aquellas personas que les gusta comer frutas media sanas, esas que están aguadas y que tienen una pelusa blanca, ese es el hongo. Y ahí puede estar la espora, ahí una la puede ingerir y producir la mucormicosis intestinal, que esta también es otra forma. Así es que hay varias formas, la cerebral, la de la piel, la respiratoria, que esta puede producir tos simulando un coronavirus, ¿verdad? Y la digestiva que puede producir diarrea. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.